Una de las paredes frente a la entrada principal de la Escuela Indígena Rey Curré, situada en el Cantón de Buenos Aires, luce un inmenso mural que representa las diferentes fases que se da durante el Juego de los Diablitos en esta comunidad. El Juego de los Diablitos es una tradición de origen muy antiguo, que conmemora las luchas que tuvieron sus antepasados durante el periodo de conquista, de ahí la enorme importancia histórica y sociocultural que representa este mural. Pero no solo representa al juego, sino a todos los diferentes elementos que confluyen en el contexto de esa tradición, que realizan anualmente en esta comunidad específicamente a finales de cada mes de enero. Este mural mide 9 metros de largo por 2.5 metros de alto. Fue iniciado el sábado 10 de junio de 2023 y terminado este jueves 23 del mismo mes. Su autor, José Eusebio Lázaro Ortiz, invirtió aproximadamente 5 horas diarias cuidando cada detalle. Lázaro es un distinguido artista local que por muchos años ha plasmado imágenes asociadas a la conmovisión cultural Brunca-Hack. A sus 50 años de edad, el autor ha realizado múltiples murales que representan parte de la historia indígena local. Este mural resalta los colores encendidos fuertes que tonifican el entorno que sucede en el desarrollo de esta tradición ancestral. Es una técnica muy común utilizada en las luchas sociales para expresar sus sentimientos de resistencia, anhelos o exigencia de derechos como personas, grupos o nacionalidad. Esta obra hecha sobre una de las paredes de la escuela es una iniciativa impulsada por la directora María Victoria Lázaro Ortiz y docentes colaboradores. El centro educativo es uno de los sitios de mayor frecuencia en la comunidad por visitantes que asisten a conocer parte de los elementos culturales que se tienen, que se resguardan en la institución, tales como monolitos líticos, petrograbados, ranchos tradicionales y otros. En la ilustrativa se observan varios componentes de la cosmonogía indígena boruca. Se identifica en primer lugar símbolos asociados al origen de la creación, representantes del misticismo, así como otras figuras míticas propias del mundo boruca y la presencia femenina, el maíz, el sol, el jaguar, el colibrí como representantes de la sabiduría y la magia que encarna un simbolismo con un poder significativo espiritual, ya que representa la resurrección de las almas. Es un mural que resalta la presencia femenina que, si bien no participa de manera activa y protagónica en el juego, siempre está atenta en hacer la chicha y las comidas para los participantes, así como dar motivación durante la lucha ante el toro. Además, se pueden observar algunos elementos arqueológicos, las matas de maíz, granos o alimentos más importantes para las sociedades indígenas. Esta obra destaca el aporte de varias personas mayores que logran consolidar esa tradición en Reycurre. En resumen, este mural viene a fortalecer los elementos identificativos que conservan con mucho orgullo los estudiantes, personal docente y administrativos de la Escuela Indígena de Reycurre.